La menor de 14 años viajaba en un bus de servicio intermunicipal con destino a la capital antioqueña, pero a la altura del barrio San Antonio del municipio de Guarne, el vehículo fue detenido por la policía en un puesto de control. Lo que sorprendió a las autoridades es que un canino, quien brindaba apoyo, se sentó junto a la menor. Al revisar la mochila, tenía grandes cantidades de alucinógenos. Se le halla en su poder 950 gramos de marihuana, 400 gramos de clorhidrato de cocaína, 120 gramos de bazuco y 70 gramos de base de coca. Según las autoridades, la droga tenía un valor comercial de 5 millones de pesos. La menor, quien viajaba sola, quedó aprehendida y dejada a disposición de la policía de infancia y adolescencia. Con esto, el Departamento de Policía de Antioquia reafirma más su compromiso para el mantenimiento de las condiciones de convivencia y seguridad y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes del departamento. La policía aseguró que mantendrá los operativos de control sobre la autopista Medellín-Bogotá para seguir afectando el microtráfico en el oriente del departamento.